¡Duelo por equipos! ¡No hagan prisioneros, camaradas! ¡Vamos en cabeza! ¡Vamos en cabeza! ¡Ataque aéreo a la espera! ¡UAV enemigo en el aire! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Nuestro UAV en Bajiria! ¡Apoño de helicóptero a la espera! ¡La victoria está cerca, camaradas! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Vamos en cabeza! ¡Apaño de helicóptero a la espera! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Apaño de helicóptero a la espera! ¡Apaño de helicóptero a la espera! ¡Apaño de helicóptero a la espera! UAV enemigo en el aire! UAV enemigo en el aire! ¡Viva! ¡Ube! ¡Cielo n'estos el día! ¡Muestro UAV está en línea! ¡Muestro UAV está en línea! ¡Cielo n'estos el día! ¡Inhece el negocio! ¡Ruja, Juz! ¡Cielo n'estos el día! ¡Muestro UAV está en línea! ¡Ua, Ube, enemigo! ¡Cielo n'estos el día! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Derecho! ¡La victoria es nuestra! ¡Nuestro UAV! ¡Cielo n'estos el día! ¡A la victoria de losos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Duelo por equipos! ¡Lo hagan prisioneros, camaradas! ¡Vamos en cabeza!